Pues quedó muy claro que las banderas amarillas te afectaron mucho, sin embargo, pues de cara a reinicio volvías a ponerle más pólvora al triple, y lo viste bastante rápido, el público a la forma no notaba, pero ya tenías una buena parte de la gente de Chihuahua contigo. ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir que de las dos carreras que ganaron en la tercera, sin duda esta ha sido la más divertida, tuvo de todo, efectivamente hubo un carro rápido hasta el final, estuvimos peleando siete carros y empezó a decir que a décimas de segundo, entonces eso nos puso algo muy, muy interesante. Al final del día también tuvimos una sanción por problemas en los radios, por problemas de comunicación, unos radios se nos quedó sin batería y entramos mal formados en el espíritu, entonces tuvimos una sanción y tuvimos que formar al final de la fila, pero bueno, definitivamente esta victoria de Toyota Camry número tres del Cell Racing nos queda de maravilla, el equipo ha estado trabajando muy duro desde que yo les quedaba mal a ellos en las prácticas y calificaciones de San Luis Potosí, de México DF, se veía el gran trabajo que ellos estaban haciendo en taller, porque ellos estaban trabajando muy duro para poder tener el carro lo más cercano, lo óptimo para llegar yo directamente a la carrera, entonces realmente esta victoria va a dedicar a todos ellos por ese gran trabajo que han hecho en taller y también a mi mamá.